Unos 20.000 profesores de educación primaria y secundaria se han manifestado este martes en Bucarest para exigir mejoras salariales. Continúa así la huelga que comenzó hace más de una semana y que es ya la mayor protesta del sector de los últimos 18 años. El conflicto laboral ha forzado incluso a paralizar la rotación del cargo de primer ministro, pactada entre el conservador Partido Nacional Liberal y el Partido Socialdemócrata, que tendría que haberse producido el pasado viernes como parte del acuerdo de coalición que las dos formaciones cerraron el pasado diciembre. Este martes los sindicatos de educación rechazaron una nueva oferta del Gobierno de conceder dos bonos anuales de 500 euros y mantienen su exigencia de un aumento del 25% de los sueldos, que actualmente oscilan entre los 500 y los 1.000 euros al mes, en función de los años de experiencia. Los sindicatos han pedido la mediación del presidente del país, Klaus Johannes, para rebajar la tensión y facilitar las negociaciones. Según el portal G4 Media, fuentes de la presidencia han señalado que el jefe del Estado se reuniría este mismo martes con los representantes sindicales. A la protesta de los docentes se suma la que protagonizaron el pasado lunes los maquinistas de trenes, otra convocada también este martes por el personal de prisiones y la huelga general anunciada para el 1 de julio por un sindicato de sanidad para pedir mejoras laborales y salariales.